Bienvenidos a CENTE Noticias, justo cuando es tiempo, es momento, es hora de un corte informativo en el que nuestra reportera Norma Vallejo nos tiene los detalles de la entrega del pliego de demandas al Politécnico. Los dirigentes de las secciones 11 Ciudad de México y sección 60 IPN del CENTE entregaron al director del Instituto Politécnico Nacional, Mario Alberto Rodríguez Casas, sus respectivos pliegos generales de demandas 2020, que comprenden al personal de apoyo y asistencia a la educación, así como al personal académico respectivamente. En actos independientes, primero el secretario general de la sección 60, profesor Alejandro Gardoño López, estableció que el documento plasma el sentir de los agremiados de todas las unidades académicas y que este acto constituye el inicio de las negociaciones CENTE Politécnico. Entre los puntos que se abordan destacan incremento salarial, pagos pendientes 2019, compactación de plazas, basificación, exámenes de oposición y renovación de la planta docente. En tanto, el secretario general de la sección 11, profesor Felipe Antunes Luna, acompañado del profesor Francisco González Mena, quien asistió con la representación del secretario general del CENTE, maestro Alfonso C. Pedazalas, dijo al entregar el pliego de demandas que, además del incremento salarial, buscan mejorar las condiciones de trabajo del personal de apoyo, al tiempo de destacar que en el 2019 se logró implementar el rango D en el tabulador de sueldos, beneficiando a los trabajadores con un alza adicional del 5%. Finalmente, el director del Politécnico asumió el compromiso de responder a los documentos, al enfatizar la buena disposición entre el IPN y el CENTE como representante legal y legítimo de los trabajadores académicos y personal de apoyo. Cabe destacar que el pliego general de demandas es un documento emanado por medio de una consulta participativa como ejercicio democrático, en donde la voz de los trabajadores es la voz del CENTE. Norma Vallejo, CENTE Noticias. Es todo por el momento. Gracias por acompañarlos y por su preferencia. Soy Rodrigo Maynes y justo aquí. Y ahora, está usted informado. CC por Antarctica Films Argentina